Bueno, en lo anímico ni hablar, después del partido del otro día creo que estamos en un momento muy bueno del torneo. Me hubiese gustado que hubiese sido hace un par de fechas atrás para haber tenido más chance de depender directamente de nosotros. Y después de lo futbolístico, bueno, tenemos dos suspendidos obligados y el técnico tiene que diluciar quienes van a ser los reemplazantes. Después, para todo lo demás creo que estamos bien. Sí, pues nuestra realidad indica que no dependemos directamente de lo que podamos hacer nosotros. Nosotros podemos hacer un buen partido, ganar primero y si Unión cumple con lo suyo no vamos a tener las chances que queríamos. Pero nosotros nos vamos a enfocar en lo nuestro, entendemos que va a ser un partido difícil por los condimentos que tiene, no sabemos en qué condición estaría y personalmente creería que va a ser complicado ganar primero. Sí, yo tiendo a pensar que nuestra posibilidad tiene que estar orientada a que nosotros podamos ganar el partido y que Unión no gane. Creo que esa es nuestra chance y espero que podamos estar cerca de eso. Si Unión gana, nosotros tenemos que ganar y por muchos goles, que lo veo mucho más complicado.